Mientras se debatía y aprobaba el proyecto Acuerdo 030 a las afueras de la Alcaldía Municipal, los ánimos se calentaron ante el rechazo de algunos ciudadanos por el endeudamiento y las consecuencias que según ellos traería para Barranca Bermeja. Hoy, 23 de diciembre, aprovechando la mañana que la gente no estaba, endeudaron con el Acuerdo 030 con 70 mil millones de pesos más, supuestamente para hacer 2 mil viviendas y otras cosas más, cosas que no son ciertas. La comunidad que allí se encontraba mediante uno de sus líderes asegura que Barranca Bermeja no está preparada para un crédito de estas magnitudes ante la situación en la que se encuentra actualmente. Podemos ver que este endeudamiento va a traer más cuestiones negativas para la ciudad. Barranca Bermeja está viviendo una situación supremamente difícil. El gobierno municipal no cree que la situación de Barranca Bermeja esté muy mala. Ellos piensan allá solitos y no piensan en la ciudad. Podemos ver el desempleo, podemos ver el comercio como está tirado, podemos ver las situaciones de obras, que no hay obras en la ciudad. Aseguraron que procederán a demandar el proyecto 030.